...y después arrancan... ...como si los textiles... ...con la misma estrategia de la semana pasada, ¿no? Sí. Que funcionó, estuvo bueno. Un equipo común de textiles. Sí, no chitándose, digamos. Vayan a ocupar el espacio. Vayan a ocupar el espacio y si hay gente esperándolo... ...lo ordenan. Ustedes mismos se abren... ...el cuerpo. Claro. Se abren, se despliegan todos en semicírculo... ...y a la vez más.